Bueno, queremos saber un poquito, Luis, acerca del lavado en seco. ¿Qué diferencia o qué ventajas tenemos en lavar nuestras prendas en seco, Luis? Bueno, la principal ventaja o lo que hay que tener en cuenta desde el principio al adquirir una prenda es checar en la etiqueta cuál es el proceso de lavado y hacer una muy buena selección de la misma. Normalmente el simbolito para lavado en seco es un circulito. En ocasiones, o es solo el circulito, tiene una P adentro, que es el percloretileno. Ese es el tipo de solvente que utilizamos. ¿El peruat? Percloretileno. Es un derivado del petróleo, es un solvente que es volátil, a diferencia del agua, comparándolo con el agua, es volátil, el punto de ebullición es más rápido que el agua y el tiempo de secado es más rápido también. ¿Qué pasa con el… comúnmente se le conoce como perc? El perc, a diferencia del agua, no penetra en el tejido. De tal manera que hace que la prenda se mantenga con los colores intactos, y con la forma y el tejido perdura durante más tiempo. Entonces, podemos decir que las prendas cuando las traemos a lavado en seco, no tocan agua. No tocan agua. Lavado en seco no quiere decir que no tenga… no quiere decir que no se moje. Se moja con el solvente, ese solvente, pero no es que no se moje, ¿sí? La prenda se impregna con un solvente, con ese solvente, se somete, si se desmancha, si es necesario, se mete aquí en la máquina y esta máquina hace una combinación de calor con frío, ¿sí? La máquina. La máquina, o sea, se mete la prenda, se enjuaga con el solvente, se le da un tiempo de lavado y luego viene el secado. El lavado es a una temperatura muy fuerte y el secado es en frío. Es una combinación de seco y frío, ¿sí? El frío es tal cual como un compresor de un aire acondicionado. Ok. Entonces, ¿esto es lo que hace que no se maltrata en esta ropa? No se maltrata, el cordón perdura y no encoge ni pierde forma, que son algo de las ventajas. Pero no cualquier prenda se puede meter acá. Ok. Allá es donde está la experiencia de una buena tintorería. ¿Por qué no cualquier prenda se puede meter? Porque si una prenda que no se debe lavar en seco se mete acá, puede dañarse. ¿Se encoge? Se encoge. Ok. Entonces, ¿cómo detectar o de forma? ¿Cómo detectar? ¿A través de la etiqueta? A través de la etiqueta o la experiencia. Ahí está la experiencia de tintorería. Hay algunas prendas que se lavan primero en agua y si no sale la mancha, se lava en seco. Otra ventaja de lavado en seco es que su principal característica es que quita las manchas de grasa y aceites, que el agua no puede. El agua y el aceite no se llevan. Entonces, aquí pues hace su función. Excelente. ¿Qué se mete acá? Prendas como seda, lino, cueros, lana, casi todos los trajes se lavan en seco. Casi todos los trajes se lavan en seco. El 90% de los trajes. Primero, porque la mayoría son lana y segundo, porque al meterlos en el agua se puede deformar el saco, ¿no? Ya sea la tela o el forro interno que trae el saco. Y es una lana, el poder arreglarlo. No se arregla. Entonces, de acuerdo. Nunca se arregla. No se va a arreglar. La verdad no se arregla. Entonces, sale doble de lana porque obviamente hay que reemplazar el traje. Así es. Luis, ¿cómo detectar cuando nuestra ropa realmente se lavó en seco debidamente y no se hizo el chanchullo como en algunas tintorerías? Que yo me he enterado por ahí que lavan en agua y les vale y no lavan en seco y te lo cobran como lavado en seco. Así es. No, pues se vende, aprenda, ven en un saco. ¿Qué pasa? Lo lavan en agua y no lo meten a secar. Entonces, ahí puede ser que no encoja porque de normal debiera encoger. ¿Qué pasa? El forro interno se empieza a mover. Si uno lo abre y lo ve por acá adentro, va a ver que está como arrugado. No está lisito como debe de ser. Ok, Luis. Ese es un secreto. Otra cosa es el olor. Normalmente, aunque no debería de ser, el lavado en seco deja un pequeño olor al solvente. No debe de ser, no debe dejar olor. No debe dejar olor. El solvente es volátil, se debe ir con el aire. Entonces, no debe… Pero sin embargo, nosotros que ya llevamos mucho tiempo acá, enseguida reconocemos cuando una prenda se lavó acá o se lavó con la competencia. Años de experiencia se respaldan, Luis. Y es importante decirlo. Ustedes en lavado en seco cuentan con una promoción. Podríamos decir que hoy ha sido permanente de las promociones más vigentes que han tenido durante el 2018, que es la de dos por uno en prendas similares. Así es. Esta promoción, ¿cómo funciona? Pues cualquier prenda similar del mismo tipo, ya sea trajes, suéteres, chamarras, que es lo que principalmente se lava en seco, pero en el caso de agua pueden ser camisas de lino, playeras, shorts, cualquiera. Hace un momento que te agarramos de infraganti, yo te decía, te traje dos blusitas mías, pero hubiera podido traer una, por ejemplo, una camisa de mi esposo y una blusa mía. Así es. Y es válida. Es válida. No estamos cerrados a hacer una especie de negociación en cuanto a las prendas. Por eso son similares. Y en su defecto, vale la pena aclarar para todas las personas que nos ven, que en caso de que las prendas no sean similares, se cobra la máscara. Ok, perfecto. Esa es la solución. Ok, ok, excelente. Ahora, otro punto importante. Vestidos de novia, no aplica el dos por uno, ni cortinas. Ni cortinas. Ni cortinas. Ni cortinas. Ni cortinas. Ni cortinas.